Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a contar una triste historia y tengo que dejar de mover la silla porque se mueve la cámara les voy a contar una triste historia de como perdí bastante dinero por Cagón hoy les voy a contar un poquito sobre PrimeXBT nuevamente, como saben es una plataforma que vengo utilizando bastante y la vengo utilizando y aprendiendo, aprendiendo y hoy algo que tendría que haber hecho y me hizo perder bastante dinero les voy a contar resulta que el 28 de diciembre me metí en una de las estrategias más conocidas que es MOSE que lo van a ver acá en la pantalla ahora, ahí está, ahí ven a MOSE que en este momento por ejemplo está en pérdida porque me acabo de meter de nuevo y como pueden ver acá, yo el 28 me metí y salí el 2 perdiendo 5% porque dije, oh no, que el Bitcoin subió mucho, creo que vaya a subir de nuevo señores y señores, fue la peor decisión y les voy a mostrar cuánto pude haber ganado, mostrando ahí la estrategia y por qué, por ejemplo, con este tipo de estrategias que ya tienen bastante tiempo porque si mal no recuerdo tiene que ir como 2 meses y es bastante confiable, porque ahí estamos viendo la estrategia completa ponemos todo el año, o ponemos ahí el año, o los últimos 30 días siempre con subidas, algunas bajadas, pero siempre, la verdad que viene muy positiva entonces es un tipo bastante seguro, MOSE, algunos por ahí lo critican, otros no pero bueno, es una de las estrategias más seguras y eso que está pasando de fondo es un tren porque estoy acá en el estudio de sicreo.latamai en Instagram les dejo acá abajo, que está muy bueno y bueno, estoy acá en Buenos Aires como les decía, perdí bastante, ¿qué pasó? yo, vamos a ver los últimos 30 días y vamos a ver, yo el 28 de diciembre, acá, hace una bajadita y yo dije, no, bueno, acá me salgo creo que fue con esta en esa bajadita y dije, bueno, yo me salgo ¿qué pasó después, señores y señores? pasamos de un porcentaje de 4.000 que gastaba 4.000 a 12.000 si hubiera salido ahí, miren, llegó hasta 14.000% de lo que era la inversión inicial, no es que yo hubiera ganado ese porcentaje más o menos calculen de 4.000 a 12.000 ahí como 3 veces, hubiera triplicado probablemente la inversión que había hecho o más perdí mucho dinero, se podría decir por cabrón, o sea, porque simplemente hay una estrategia de las que son a la larga uno a veces yo no sé si fue un tren o un misil intercontinental pero bueno, como les decía estas estrategias que son a la larga siempre tienen que pensarlo así son para la larga y no hay que asustarse con pequeñas caídas o uno tiene que ser consciente es un tema, puede caerte que justo agarres y agarres una caída baja entonces pierdas, te puede pasar pero hay que aprender eso hay que aprender que hay ciertas estrategias que son para la larga y no son las short esas que ganás rápido, ganás rápido y en un día por ahí duplicaste o triplicaste o duplicaste tu inversión y dices, bueno, listo, buenísimo no, hay que aprender eso hay que aprender cuándo entrar, cuándo salir lo dije en el video anterior pero esto me pareció muy interesante como una buena lección para mí decir, si era una estrategia que es long, o sea, es larga ¿por qué salí? no tiene sentido que haya salido y si hubiera aguantado un par de días más hubiera ganado bastante dinero no sé cuánto específicamente porque si pasó de 4.000% a 12.000 no, 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 no no es triplicar eso es una base o sí, no sé no tendría que ver bien cuál es el cálculo que hay que hacer pero perdí bastante y había como 50 dólares así que hubiera hecho no sé, 150 ponen que estoy haciendo mal estoy haciendo bien el cálculo y son triplicar simplemente son 150 dólares en un par de días en resumen nada eso tengan en cuenta las estrategias que vayan a elegir qué es mi recomendación qué voy a hacer yo a partir de ahora con estas ahora me voy a meter en 5 estrategias y las voy a dejar para un mes más o menos y ver qué pasa pero voy a buscar vamos a Portafolio en la clasificación vamos a ver el beneficio total que más o menos tengan un buen beneficio y veamos una que tiene unos cuantos días activos estas son las más las más conocidas hoy por ejemplo hay una que está en rojo este Valposigleya que también no a veces estuve en un tiempo con ese pero bueno ahora tiene 60 días 250 días tiene este hay varias que tienen muchos días y eso te da una cierta seguridad de que no vos sabés que siempre van para arriba pueden tener sus caídas como todo como cayó el Bitcoin pasó de 42 a 32 imagínense hubo un montón que deben haber perdido bastante con esa caída este tiene 85 Bitcoins este Mose es una locura yo recién me metí porque justo encontré un lugarcito pero 85 Bitcoins multiplíquenlo por 30.000 dólares es una guasada no 38.000 está en este momento 39.666 dólares es una guasada de plata lo que tiene invertida esta gente pero bueno ese ha sido el video del día espero que les haya gustado y servido la lección recuerden hay que ser pacientes con esto y como les digo mi idea es mostrarles todo mi experiencia con esta plataforma y que vayan viendo que les sirve y que no que puedan repetir de mí y que no repitan que errores no repitan como los que yo cometí así que eso es todo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!